Cristina Pérez tiró la bomba y le da un tremendo guiño a Milley. El 60% lo elige. Masa aplaude que todos voten en blanco los que no votaron por Milley la elección pasada. Eso explica su avidez por pregonar las bondades de la supuesta neutralidad. Para Masa es ideal que haya neutralidad, porque con neutralidad no crecería Milley. Durante estos días, la ruidosa reacción del radicalismo más nacionalista contra el apoyo de Macri a Milley decantó hasta dejar en claro que lo que pasaba en realidad es que ellos apoyaban a Masa. La movida fulminante del expresidente en la cumbre de Acasuso dejó en evidencia un juego de duplicidad que no era nuevo. La relación Morales-Masa es una sociedad de antigua data. Y podemos decir incluso que tiene carácter político y hasta empresarial. Lo que hay que reconocer es que siempre hubo muchas más coincidencias entre Morales y Masa que las que jamás hubo entre Morales y Macri. Se concentra entonces del lado de un Sergio Masa, que aunque ande por los canales de TV repitiendo que él no es kirchnerista, tiene el núcleo duro K como mayor base de sustento, y a la señora Kirchner escondida tras el cortinado. Por el otro lado hay la propuesta de un país abierto al mundo, con economía de mercado, y una impronta modernizadora del Estado, que no reconoce referentes tradicionales, sino un expresidente como Macri, que comenzó su propio partido como outsider de los grandes espacios, y se concentra del lado de Javier Milley, que además logró conquistar a un electorado joven, que no solo siente que no le debe nada al pasado, sino que encuentra en ese pasado, como hijos del 2001, la fuente de una intolerable decadencia. Los que dicen que la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo se terminó, deberían reconsiderar si acaso hoy no representa una idea de país cerrado versus país abierto en materia económica. La periodista explica la desesperada estrategia de los K rumbo a la segunda vuelta, alentando el ausentismo con el feriado y promoviendo el voto en blanco, que esto beneficiaría al candidato de Unión por la Plata. Si tomamos los votos de la elección general, y consideramos las similitudes entre Patricia Bullrich y Javier Milley, podríamos decir o deducir que hay una nueva mayoría de centro-derecha con capacidad de imponerse. Y por eso estamos viendo la estrategia del gobierno, que tiene dos partes. Una, alentar el ausentismo con el feriado. Y la otra, promover el voto en blanco. La discusión sobre si votar en blanco es votar por masa, tuvo ayer un ejemplo interesante, que yo recién se lo decía a Babi. Si todos los que no votaron por Milley, votaran en blanco el próximo 19 de noviembre, se reiteraría un triunfo de masa que elevaría su porcentaje a 55%. Entonces, masa aplaude que todos voten en blanco los que no votaron por Milley la elección pasada. Eso explica su avidez por pregonar las bondades de la supuesta neutralidad. Para masa es ideal que haya neutralidad, porque con neutralidad no crecería Milley. Lo que también la explica es el temor de haber tocado un techo en sus votantes. Me refiero a masa. Por eso su desesperada casa de radicales, e incluso recitando el preámbulo con Malfonsín. Una encuesta interna que recibió el expresidente Macri muestra que el 60% de los votantes de Patricia Bullrich, al menos, votaría por Javier Milley en la segunda vuelta. Para atenuar ese traslado, se espera una fuerte campaña de demonización del candidato libertario en las semanas que vienen, que va a proceder, obviamente, de masa, del gobierno. Y recordemos que masa cuenta con todo el aparato del Estado para lograrlo y ninguna timidez para usarlo. Del otro lado, Javier Milley buscará combinar una moderación de lo extremo sin perder la frescura de lo nuevo y seguirá teniendo como aliada a la crisis económica. Una crisis que, en episodios terminales, como la falta de combustible, sigue enviando un mensaje a toda la sociedad. Que esto, así como está, ya no se aguanta más. Además, se revela una encuesta que deja al borde del colapso a masa, donde muestra que el 60% de los votantes de Bullrich elegirían a Javier Milley en el balotage. Esto hace temblar a los K y ya preparan una nueva campaña de miedo contra el candidato libertario en las próximas semanas. Están aterrados. Están aterrados.